Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu del Nazareno Levantemos nuestras manos Con el espíritu del Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu del Nazareno Perdonemos al hermano Con el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno 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 El espíritu del Nazareno Gracias.